Buenas tardes a todos, bienvenidos a tu clase de inglés. Buenas tardes a todos, bienvenidos a tu clase de inglés. Buenas tardes a todos, bienvenidos a tu clase de inglés. En el grupo en el que yo estaba, creo que sí, ya todas estamos aquí. No se nos olvide. Bueno, ustedes ya hemos visto pasado simple. ¿Sí recuerdan el pasado simple, muchachos? ¿Qué fue un cuestionario que hicimos en línea todos? Bueno, el cuestionario, el primero que hicimos. El anterior a esta actividad, correcto. ¿Sí lo recuerdan? ¿Ya lo realizaron todos? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esa actividad? ¿Sí, qué es lo de ING y esto? No, ese fue el anterior, que ese fue el quiz que hicimos. Pero había uno en plataforma, este de acá, este cuestionario. ¿Sí, qué es lo de ING? Vamos a revisarlo. que fueron sobre las palabras claves del pasado simple. ¿Lo recuerdan? Si recordamos o no recordamos las reglas del pasado simple, muchachos. ¿Es de los verbos irregulares y... Correcto. Ajá. Bueno. El día de hoy hay una actividad que quiero que todos la ubiquen que se llama crónica. En esa crónica también van a aplicar el pasado simple, pero ya va a estar aplicado a la biografía de un personaje que ya haya muerto. ¿Ok? Esta actividad también la vamos a hacer en grupos. Recuerden, cuando vayan a enviar la actividad, dentro de los comentarios, ¿cierto? Colocar, este es el grupo, y colocar los integrantes. Y, por favor, la evidencia. Pueden copiar y pegar el texto también dentro de los comentarios. ¿Ok? ¿Para qué lo hacemos? Para que sea más fácil poder identificar errores de ortografía, de gramática y poderlos corregir. ¿Ok? Recuerden que toda actividad también debe llevar, pues, su apunto. Entonces, esto mismo que voy a enviar en el texto lo puedo hacer en un archivo. Puede ser PowerPoint, puede ser Word, o puede ser, eh... Puede ser también Word, el que ustedes quieran. Entonces, esta es la estructura que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir un... un personaje. Mucho mejor si está relacionado con nuestra carrera. Alguien que haya sido significativo en el área, en un tema que sea importante para nuestra carrera. Y vamos a extraer esta información. ¿Ok? Acá se vuelven a aplicar las mismas reglas del pasado simple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ojo, quiero que lo hagan simplemente completando este recuadro. No me interesa que copien y peguen biografías en inglés de dos o tres páginas, no. Porque realmente no me interesa, ¿cierto? Que voy a corregir en eso, sino que ustedes puedan extraer la información y la puedan hacer en este formato. Entonces, recordemos. Cuando yo voy a presentar a alguien, aquí, por ejemplo, podemos colocar el nombre de esa persona y que vaya acompañada de una fotografía. Y este es el ejemplo de la estructura que vamos a utilizar. Si quieren, les voy a enviar esta misma... esta misma... diapositiva para que lo hagan sobre ella. o si lo hacen en otro formato, ya es decisión de ustedes. This is... y vamos a presentar el personaje. Siempre cuando estamos con alguien y decimos, mira, esta es mi amiga fulanita de tal. This is... ¿Ok? This is my friend, Angélica. This is my friend, Sofía. Entonces, this is... vamos a presentar el personaje. ¿Ok? Ahora, he was born in. Entonces, algo importante que quiero recordar de los temas que vimos es cómo utilizamos las preposiciones para el tiempo. Recuerden que lo vimos con el verbo to be, que cuando hablábamos de un día, utilizábamos on, que cuando hablábamos de hora, utilizábamos at, y cuando hablábamos de año, utilizábamos el in. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A recordar. Primero, profe, que cuando estamos hablando de los verbos en pasado, ¿cierto? Recuerden que tenemos dos grupos grandes, los verbos que son regulares y los verbos que son irregulares. Entonces, si voy a utilizar algún verbo que es irregular, pues ustedes saben que voy a buscar el pasado en la segunda columna. Si no está dentro de ese listado, pues es regular y simplemente le agregan ed. O simplemente voy y busco en Google cuál es el pasado de este verbo en inglés. Entonces, vamos a dar respuesta a esas preguntas. Entonces, voy a dejar acá simplemente la fotografía con el nombre del personaje que la pueden colocar a un lado y aquí voy a explicar dentro de la misma estructura. Esa es la estructura que van a colocar y acá voy a explicar, digamos, adicional el tema. Entonces, this is, vamos a colocar el nombre del personaje que vamos a hacer la biografía. He was born in. Entonces, recuerden para hablar de las preposiciones de tiempo, el verbo nacer, muchachos, siempre va a ser el verbo tu bien pasado más la palabra born. Entonces, yo nací. ¿Cuál es el pasado del am? ¿Lo recordamos? Was. ¿El pasado del is? Was. ¿Y el pasado del ar va a ser? Where. Entonces, este verbo nacer es con la palabra was. I was born in. Entonces, esta expresión in, recuerden que la voy a utilizar para años. Entonces, si voy a dar solamente la fecha, sería 1968. Profes, si voy a dar la fecha específica, recuerden que es con la palabra on. in. Entonces, on, september y la fecha. Y cuando voy a colocar el año, si lo quiero colocar, lo voy a colocar al final con el in. Entonces, recordemos que estas proposiciones se deben utilizar con fecha. Si voy a hablar del año, in. Y si voy a hablar del mes con el día, es on. ¿Ok? Ya ustedes lo deciden. Entonces, si voy a colocar solamente el año, he was born o she was born, recuerden que para él voy a utilizar he, si el personaje es hombre. ¿Cierto? He was. Y si voy a hablar de ella, sería she was. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que he was born in 1968 o si voy a colocar el mes con la fecha, recuerden que es on y si quiero agregar el año al final, in. ¿De acuerdo? Tengo esas dos opciones. Ahora, lift, si tiene ed, es porque qué, muchachos. es un verbo regular o irregular. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, señora, sí se ve la pantalla. He live in. Si el verbo termina en de, es regular o irregular. ¿Sí? ¿No lo recordamos? ¿No lo recordamos? Ok. Recordemos que el verbo normal es lift. Cuando le agregamos ed, quiere decir que el verbo es regular, ¿cierto? Entonces, vamos a identificar cuáles son los verbos que vamos a utilizar acá. If, married to, es un he was married to, work, también está en pasado simple, was, que es el pasado del verbo to be, was, que es el pasado del verbo to be, de nuevo, was, y el verbo died. Entonces, básicamente, aquí estamos utilizando verbos regulares, todos en pasado simple. Entonces, por favor, recordar, ¿de acuerdo? Que, cuando coloco el verbo con ed, es que es regular, he lived in, y vamos a colocar el lugar. ¿En dónde vivió? Entonces, he lived in, no sé, Germany, en Spain, ¿de dónde era Albert Einstein, muchachos? ¿De dónde Alemania? Alemania. Alemania. In Germany. He lived in Germany. Germany. Si quiero convertir esta frase en negación, ¿qué debo agregarle? ¿Cuál es el auxiliar en pasado? El dig not. Muy bien. Recuerden, cuando el verbo está en pasado, ¿cierto? Voy a negarlo con la auxiliar dig not, y el verbo ya me queda normal. No se les olvide, por favor. Entonces, si quiero hacer la negación, solamente como recordéis, ¿ok? He didn't live, ya queda normal in Germany. ¿Ok? Y cuando preguntan, recuerden que agregaba en el did al inicio. Did he live in Germany? ¿Ok? Es solamente para que recuerden la estructura de cómo hacer una afirmación negación y pregunta en pasado. ¿Es claro para todos? ¿Sí recordamos? ¿Sí? 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 ¿Sí es claro, muchachos? ¿O no es claro? No los escucho, no sé si sí o si no. Sí, ok. Listo. He was married to, vamos a colocar el nombre de la pareja. He was has a. Recuerden por qué debo colocarle el a. A, recuerden que significa un o una. Entonces, él trabajó como una profesora, él trabajó como científico. Vamos a colocar acá, he was has a. profesor. Ok, cuál es la profesión de esa persona. Ahora, recordemos, cuando utilizamos el verbo to be para hablar de adjetivos, por ejemplo, he was smart, ambitious, estoy colocando diferentes adjetivos. Esta, cuando utilizamos el verbo to be, ¿cómo hago para negar, muchachos? Le agrego el auxiliar didn't o simplemente el no al verbo to be. ¿El digno? Recuerden que el digno es para el resto de verbos. A ver, vamos a recordar. Yo digo he is happy. ¿En qué tiempo está? Está en presente. ¿Todos de acuerdo? Si voy a negar esta oración, recuerden que simplemente le colocaba el not. ¿Sí? He is not happy. Y para que quedara en pregunta, ¿está? 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 happy? Ok. Ese como tal es el verbo to be en presente. ¿Pues con das? ¿No? Mira. Si es el verbo to be, recuerden que el verbo to be no necesita ningún auxiliar. ¿Quiénes son los que necesitan el das? Los demás verbos siempre siente simple. Por ejemplo, he works. ¿En qué tiempo está esa oración? Cuando le colocamos la s. ¿No? presente. Acá cuando el verbo es works y tiene s, ahí sí le colocamos el das para negar y el das para preguntar. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, yo siempre voy a tener dos grupos de verbos. ¿Lo recuerdan? El verbo to be lo utilizo para nacionalidad, para profesiones, porque estoy diciendo el es o el era. ¿Ok? Entonces, ¿para cuándo utilizo el verbo to be? Para nacionalidad, from, para edad, para adjetivos, para profesiones, para decir en qué lugar está y para las fechas. Entonces, ¿por qué utilizo el verbo to be para estas ocasiones, profe? Porque el verbo to be sí o sí relacionado con nacionalidad, edad, siempre va a ser el verbo to be. ¿Por qué tiene la particularidad, profe? Debo identificar qué es el verbo to be porque cuando yo voy a negar no necesito a nadie ni para negar ni para preguntar. Entonces, negación, simplemente le agregamos el no y en pregunta simplemente el is se va al inicio. Entonces, ¿qué pasa si quiero convertir esas oraciones en pasado? Lo único que cambiaba es el is por el was. Entonces, she was from Bogotá, negación, simplemente es agregarle el not. she was not pero en Bogotá y cuando voy a preguntar el was simplemente se va al inicio. Entonces, por favor, muchachos, el verbo to be en el tiempo que sea presente o pasado no necesita ningún auxiliar. El mismo es quien va acompañando el no, simplemente se le agrega el no y cuando es pregunta va al inicio para preguntar. ¿Cuándo utilizamos el auxiliar das o do para todos los verbos que no son el verbo to be? O sea, voy a trabajar, por ejemplo, con el verbo work. Tengo versión normal, tengo versión con s y tengo versión en pasado por las tres versiones que hemos visto. Entonces, voy a decir que ella trabaja todos los días. He works every day. Ahora, sí, sí, voy a negar cuando no es el verbo to be aquí si necesito un auxiliar. Que recuerden que en presente es el does o el do. Entonces, cuando negábamos simplemente colocábamos she doesn't work every day. Y me queda el verbo normal. Y cuando preguntábamos el das se va al inicio. Y me quedaba en pregunta. ¿En qué tiempo está? En presente. Y recordemos lo que vimos en pasado. Profe, en pasado es con ed she worked last year. Entonces, miremos, ¿es el verbo to be o es otro verbo? Work. Estoy hablando del verbo to be o es otro verbo? Muy bien, Rosemary. Entonces, cuando es otro verbo, en pasado ahí es donde utilizo el didn't para negar. ¿Ok? Entonces, el didn't, el doesn't, el don't, si utilizas para los demás verbos. Pero cuando es el verbo to be, mira que el mismo es el que hace toda la operación. ¿Ok? Eso es lo que quiero que por favor recuerden. ¿Ok? Ok. Ok. Esos son los dos tiempos gramaticales que hemos visto hasta el momento. Entonces, mira que cuando es el verbo to be, el verbo to be también tiene presente y tiene pasado. ¿Cuál es la diferencia? Que para él no voy a utilizar auxiliares ni para negar ni preguntar. ¿Ok? Claro, muchachos, ya recordamos un poco. Sí. Perfecto, entonces. Sí. Entonces, profe, mira que aquí el verbo work. ¿Es el verbo to be o es otro verbo? ¿Le agrego el non simplemente o le agrego el didn't para negar? Si quiero convertir esta oración en negación. Por favor, en el chat todos me van a hacer la negación de esta oración. Vamos a decir que he word has a científico. científico. Cualquiera de las dos. Por favor, me convierten esta oración en negación y pregunta. Entonces, ¿le van a agregar el auxiliar did o no se le van a agregar para negar y preguntar? Y van a hacer lo mismo con esta oración. He was smart and ambitious. Me la van a convertir en negación y pregunta. Entonces, los dos verbos están en pasado. ¿Qué debo recordar? Que si es el verbo to be para negar, simplemente le agrego el no y el was se va al inicio para preguntar. Si es otro verbo diferente al verbo to be, debo agregar el didn't para negar y el did para preguntar. Y el verbo me queda normalito, sin ed. ¿De acuerdo? Por favor, todos en el chat me van a colocar la negación y la pregunta de esas oraciones. Por favor. No. 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 ¿De acuerdo? No. Vamos a dejar el trombote sobre. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Cali, recuerda que es con el did en princesa, con el did. Ángel, recuerda que es en pasado. ¿Cuál es el auxiliar del pasado? Very good, Rina. Very good, damaris. Very good, rosemary. Auxiliar, did then o did not, y el verbo me queda normal. Y cuando voy a preguntar el did, ¿por qué el did? Porque estamos hablando de pasado. ¿Cómo sabemos que está en pasado? ¿Por qué lleva una palabra en pasado? Yesterday, last, ago. Listo, entonces, ya tengo la afirmación. Ahora, el verbo to be, profe, ¿necesita el auxiliar did? No, el verbo to be, simplemente le agregamos el not, he was not, para negar y para preguntar, el verbo to be se va al inicio. ¿En qué tiempo estamos? En el pasado. El auxiliar das o do son de presente, muchachos. No tienen nada que ver con pasado. ¿Ok? Entonces, este simplemente va a ser explicación del tema. ¿Ok? Para que lo tengamos. Entonces, la segunda oración, la cuarta, perdón, he was, hasta, vamos a colocar la profesión de ese personaje, he was, verbo to be, vamos a colocar unos tres adjetivos relacionados con su profesión. Pues por eso es importante, cuando busquemos la biografía de ese personaje, simplemente extraer información, ¿ok? En este archivo. He was famous because he, y aquí, vamos a utilizar otro verbo en pasado, entonces, él era famoso porque él inventó, él creó, entonces, ahí es donde debo verificar este verbo en pasado, si es irregular o regular, encontrar el verbo en pasado del verbo que voy a utilizar, ¿ok? Entonces, ¿por qué fue famoso ese personaje? Estoy utilizando la expresión del verbo, él estaba interesado en. Sí, el verbo enseguida va a ir en ing. Entonces, por ejemplo, he was interested in. Creative, vamos a buscar la de Albert Einstein, Albert Einstein, creo que yo lo tenía por ahí, no sé si acá sacamos información, no, yo lo aburré. Viografía. Viografía. Mira, entonces, por ejemplo, acá nos dan la fecha, si ven que está con on, si voy a colocar he was born, move to me. During his age, during his stay, he produced much of the market word, pointing, he became a professor, was leading through the world, he was offered by president, Entonces, ¿en qué estaba interesado él? Entonces, en la teoría de la relatividad. Entonces, ojo, si después de ese in coloco un tema, simplemente digo él estaba interesado cuál era su tema específico, ¿cierto? Y, por ejemplo, si hay un verbo, entonces, por ejemplo, él estaba interesado en crear o en diseñar la teoría o en comprobar la teoría de la relatividad. ¿Ok? Y al final vamos a colocar he died, también es un verbo regular, in, en qué año y en qué lugar. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Simplemente aplicando la estructura de los verbos en pasado, cuando es el verbo to be y cuando son otros verbos, ¿cómo se hace una afirmación, negación y pregunta en pasado? Dudas e inquietudes de lo que debemos hacer, por favor. Obsidencia. Gracias. 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 Es claro lo que vamos a hacer. Mira que es sencillo, por eso no quiero que copien y peguen un texto súper largo, simplemente que respondan a estas preguntas básicas y tengan claridad en cómo hacer una afirmación, negación y pregunta en pasado. Dudas e inquietudes, muchachos. ¿Nos confirmas cuántas es que toca hacer? ¿Cuántas de cada uno? No, es simplemente, esta es la estructura, muchachos, sino que acá dice la explicación. O sea, diligenciamos esa estructura. Exactamente. Propiste ahí de que se puede hacer en grupo, un grupo de tantas personas. ¿Ustedes ya habían creado grupos o todavía no habían creado grupos? Yo creería que el mismo grupo que lo hicimos, ¿no? Sí, es el mismo grupo que llevan hasta el momento, correcto. Aplicar esta estructura a un personaje relacionado con su carrera. Y como todo está en pasado, quiere decir que el personaje ya está muerto, ¿cierto? En pasado, lo cual quiere decir que es un personaje que ya murió. Estamos hablando de una biografía de una persona que ya falleció. En pasado, porque la persona ya falleció. ¿Ok? Únete a algún grupo. Únete a algún grupo que haya más facilidad. Igual, recuerden, por favor. Igual cuando hacemos cuises y eso ya los puedo hacer individual, pero por favor, hagamos, hagamos, para eso creamos los grupos, para que sea más fácil la entrega, para que vayan al día con las, con cada una de las actividades. ¿Ok? Yo tampoco tengo grupo y, pues, por medio del grupo del curso, respecto al primer trabajo, pregunté, pues, sobre el grupo del quiz. Dije que no tenía grupo, pues, no sé, nadie respondió. Listo. Entonces, Angie, ¿quién más dijo que no tenía grupo? Yo, profe, tampoco tengo grupo. Lady Joanna, entonces ya va con Angie. ¿Quién más? ¿Alguien que falte Darwin? ¿Tampoco tiene? Yo tampoco. Listo, entonces. Yo tampoco tengo grupo, profe. Pues, entonces, Angie, Lady, Lady Joanna, mira, ahí ya salen los dos grupos, entonces, mira, simplemente van a escribir Angie, Lady Ortiz, Ángel, Omar, ahí puede ser un grupo, ¿quién más me dijo que faltaba? Escriban, por favor, en el chat. Y Rosemary, entonces son un grupo, Angie, Lady, Ángel y Rosemary. ¿Quién más falta por grupo, muchachos? Entonces, mira, ahí está Valentín, Darwin, Adeline y Alexandra, otro grupo. Les voy a enviar ahí para que de una vez. Ah, bueno, pero acá, 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 no sé si estarán en fichas diferentes. Entonces, por favor, escríbanme en el chat quienes están sin grupo y coloquen la ficha, el número de ficha ahí en el chat, porque no sé si están en el mismo grupo, ¿ok? Para de una vez organizarlos, por favor. Sí, es simplemente la misma estructura. ¿Es el mismo personaje? No, es otro personaje, ustedes deciden un personaje, pero van a responder esas mismas preguntas, ¿ok? Les colocan el nombre del personaje, una foto del personaje y van a extraer esa información. ¿Dónde nació, en qué fecha, si se casó, por qué fue famoso, sencillo, ¿ok? De una manera muy sencilla. Entonces, por favor, me confirma, Ángel, ¿de qué ficha es? Por favor, coloquen ahí en el chat de nuevo a qué ficha pertenecen. La 68, 68, entonces, Lady y Alexandra van en un grupo, Lady, Joanna y Darwin. 69, 69, 69, 69, entonces, Ángel, Omar, toma nota, Ángel, Omar y Adelaide son un grupo, ¿ok? Lady Ortiz con Alexandra son otro grupo, Lady Joan Hernández, Darwin y Angie son otro grupo. Ah, bueno, ahí apareció Angie acá, entonces, bueno, ya tengo el 24. Listo, Valentín. Ah, vale, faltó Valentín. Rosemary, pero no me colocaste la ficha, mi reina. Colócame el número de ficha, por favor. Última pregunta, Tichel, ¿cómo se llama la actividad en San Juna? Eso se llama Crónica. Ya les voy a... Crónica, ahí es donde vamos a subir, en Crónica. Ajá, en Crónica. Correcto. Sí. 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 Gracias. Rosemary, si quieres te puedes unir ahí que quede el grupo de 5 en caso de que no parezca, entonces dé una vez ahí para que no me vayan a quedar por fuera. Listo, muchachos. Vamos a hacer en línea, ¿ok? Entonces es importante, por favor, es importante, por favor, entonces que asistan para que una vez puedan realizar la actividad, la podamos enviar, subir a la plataforma y vayamos al día, ¿de acuerdo? Dudas e inquietudes, muchachos. No sé, bueno, es que de hoy en ocho pues es festivo y pues la mayoría pues toma el festivo, no sé si, este día tomaremos, pues sí, normal. Perdón, no te escucho, ¿qué me decías? Que de hoy en ocho es lunes festivo, ¿sí? Ah, ok. Listo, la reprogramamos, la reprogramamos para el martes, muchachos. ¿Sí pueden el martes o ustedes tienen? El martes tenemos con la tutora principal, entonces yo creo que y el miércoles tenemos matemáticas. Pues será disponible el jueves y el viernes. Ok, ¿el jueves lo tienen disponible? Hasta el momento sí, o sea, ahorita tenemos programado lunes inglés, martes microcrédito, microfinanzas y el miércoles matemáticas. Listo, ya pongo a consideración entonces para ver el jueves si todos tienen disponibilidad para que la pasemos por el jueves, ¿de acuerdo? Ok. Alright. Por mí no hay problema. Ok, ¿alguna otra duda, inquietud, muchachos? Perdón, ¿qué día quedó? Se me ha venido la señal, no escuché. ¿Para qué día quedó la clase? Déjame, ya verifico, mi reina, con la disponibilidad de los grupos. A ver si no se... Con los líderes de titulación, a ver si no se cruza con alguna otra actividad que ellos tengan programada, ¿ok? Para moverla entonces y no tener clase el lunes festivo. En jueves tenemos matemáticas. ¿Y el viernes? No, 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 nosotros matemáticas quedó con los miércoles, pero en jueves teníamos cultura física, pero ya terminamos. Bueno, déjame primero consultar con sus instructores y ahí ya les digo qué opciones tenemos, ¿de acuerdo? Para no crear, digamos, falsas expectativas y ya directamente con los líderes de titulación, entonces ya cuadramos. ¿Qué otras dudas e inquietudes tenemos, muchachos? En el este colocamos entonces el nombre a través de los cuatro y subimos la misma actividad a los cuatro, ¿cierto? Por favor, por favor. Subimos la misma actividad a los cuatro y colocamos los nombres a los cuatro, ¿cierto? Muy bien, correcto. Entonces recuerden que la actividad, ¿todavía están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Aparece como crónica. Ya las voy a habilitar, entonces. Recuerden cuando aparece, está el recuadro, supongamos, bueno, que estoy ahí. Entonces siempre en toda actividad, por favor, en los comentarios colocamos, hi, teacher. Este es el grupo, coloco siempre el nombre de los integrantes, ¿cierto? Nombre de los integrantes. Y acá, este es el texto. Recuerden que toda actividad debe tenerla adjunto. ¿Para qué les digo cuando el texto es cortito? Este es el texto de la biografía. La vamos a copiar acá, pero en texto normalita. ¿Para qué? Para que sea más fácil revisarles la gramática, ¿ok? Entonces, copiamos y pegamos. Mira que me queda el recuadro. Perfecto. Y le doy. Recuerden que ahí también tengo que adjuntar el documento. Todas las actividades, aunque copie, digamos, como tal, el texto dentro de la base de comentarios, debe tener un archivo adjunto, ¿ok? Para que tenga el soporte de la actividad que enviamos. Entonces, guardan el archivo, ya sea en PDF, en Word y también, por favor, le hacen. Son dos diapositivas. Recuerden siempre hacer una diapositiva de presentación. Siempre, muchachos. Como la que hemos hecho antes. Nombre, presentado a... Por acá tenemos... Eso se presenta en PowerPoint. Puede ser en PowerPoint, puede ser en PDF, puede ser en Word. Ya es decisión de ustedes. Si quieres, ya ahorita les envío como tal el archivo PowerPoint. Si quieren utilizarlo como estructura. Sí. Actividad crónica. Presentado a la profe. El nombre de los integrantes. El nombre del programa. Ficha tal. Y la fecha, ¿ok? Ok. Ok. Si quieren, ahorita les envío el archivo PowerPoint de la estructura. Si la quieren trabajar, lo pueden hacer. O si quieren hacerla en otra presentación, lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok. ¿Dudas, inquietudes, muchachos? Perfecto. Entonces, por favor, no se les olvide. Ok. Lo que me lo voy a colocar acá. Fecha de entrega. Dentro de ocho días. Y me han pedido el listado de las actividades que ya han enviado y las calificaciones. Entonces, a más tardar mañana, pasado mañana, envío el listado con las calificaciones que tienen hasta el momento. ¿Ok? Para que verifiquen si hay alguna actividad que tengan pendiente. O a veces no esperan a que la... Tienen que, muchachos, siempre esperar a que cargue. A que cargue la actividad y luego si le dan enviar. Porque a veces no le dan enviar y la actividad queda vacía. ¿Ok? O sin responder. ¿De acuerdo? Entonces, es importante, por favor. All right, guys. If there is no more doubts or questions, thank you very much. And, déjame entonces verifico con sus líderes de titulación, entonces, qué espacio hay disponible, entonces, para mover la clase del lunes festivo. ¿De acuerdo? Right. Profe, es cierto que la biografía puede ser de cualquier persona a nivel mundial, pero que sea relacionado con lo que estamos estudiando. Correcto, sí, señora. Cualquier personaje que ya haya fallecido. ¿Por qué? Porque vamos a hablar en pasado, ¿cierto? Sí, señora, es correcta. ¿Ok? ¿Alguien otras preguntas? ¿Alguien otras preguntas, chicos? Ok, so, lovely night, take care and see you next Monday. Take care. Ah, bueno, en la próxima clase quedo por verificar. Recuerden que en la próxima clase vamos a hacer un cuestionario que está directamente en la plataforma para que asistan y de una vez les quede hecha esa actividad. Ok, alright, so, lovely night, take care, thank you guys, bye-bye. Bye, bye-bye. Bye, pleasure. ¡Gracias!